Chiquito patio, el sol es un día, chiquito patio Chiquito patio, el sol es un día, chiquito patio Chiquito patio, el sol es un día, chiquito patio Chiquito patio, el sol es un día, chiquito patio Chiquito patio, el sol es un día, chiquito patio Chiquito patio, el sol es un día, chiquito patio Chiquito patio, el sol es un día, chiquito patio Chiquito patio, el sol es un día, chiquito patio Chiquito patio, el sol es un día, chiquito patio Chiquito patio, el sol es un día, chiquito patio Chiquito patio, el sol es un día, chiquito patio Chiquito patio, el sol es un día, chiquito patio Chiquito patio, el sol es un día, chiquito patio Chiquito patio